Lo que hemos encontrado es muchísimo ánimo, mucho reconocimiento a esta estrategia de hacer una campaña de cercanía basada en llevar las propuestas de José Antonio Mead, pero también de escuchar para poder luego comprometernos para generar confianza y credibilidad de lo que estamos proponiendo. Sentimos que llegaremos fortalecidos al 1º de julio, con todo para ganar, como ve los indicativos de apoyo ciudadano hacia las elecciones. Bastante bien, lo que hemos observado es una tendencia al crecimiento sostenido de nuestro candidato. El candidato de enfrente, Andrés Manuel López Obrador, que ya se estancó también y trae una tendencia hacia la baja sostenida. Estamos claros que nuestro candidato, Pepe Mead, es el mejor, el que tiene el mayor conocimiento, la sensibilidad para poder enfrentar y resolver los retos que tiene México, pero también para detonar el potencial que tenemos en las diferentes regiones del país. Ha hecho una campaña con una peculiaridad, Mead no hace propuestas que no tengan un sustento técnico o económico, lo que genera mucha credibilidad. En ese sentido, sentimos que tenemos al único candidato y el proyecto para poder capitalizar y captar a todos aquellos que quieren que México vaya hacia adelante en los próximos seis años. Ha sido una campaña complicada. Pues mira, ha sido una campaña intensa. Ya no hay campañas fáciles, y para el PRI, sin duda, ha sido un reto el salir a las calles en el momento en el que hay una desconfianza generalizada hacia los partidos pero el PRI tiene una enorme capacidad de adaptación a las circunstancias, y tenemos un partido de millones de militantes cohesionado ahora en torno a Antonio Mead. Ha sido necesario un cambio de estrategia. Sin duda, los procesos electorales y las campañas son precisamente procesos en los que permanentemente se tienen que ir adaptando las estrategias según se vaya presentando el escenario. Para eso sí nos han servido las encuestas para ajustar ciertas cosas, y se puede advertir que, de un mes a la fecha, que entramos a una nueva etapa que coincide con el inicio de las campañas locales, le ha concedido un nuevo dinamismo a la propia campaña federal. Nuestro candidato ajustó sus estrategias, es ahora un candidato muy echado para adelante que plantea contrastes muy específicos con sus adversarios. En esta estrategia, el PRI se ha planteado el posible triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo reaccionaría a ello? En el PRI siempre competimos para ganar, todos nuestros candidatos salen para ganar, y así hacemos la campaña, no lo hacemos planeando en escenarios alternos. Pero somos, sin embargo, un partido que respeta la legalidad y las reglas del juego. Se acepta perder por un voto o por cien, pero después de dar la batalla de la vida, que es lo que hacemos los PRI y CETAS, ven otros candidatos propuestas que no se pueden cumplir y cuáles. Por ejemplo, los planteamientos sobre cómo atajar el problema de la corrupción, que, sin duda, ha sido uno de los problemas centrales durante la campaña. Pues nuestro candidato habla de propuestas tan puntuales como fortalecer ciertos aspectos del sistema nacional anticorrupción, de hacer nombramientos, ajustar leyes, de poder recuperar de manera pronta todo el dinero fugado por actividades de corrupción. Del otro lado tienen solamente como de ideas vagas y declaraciones como, yo soy honesto, y como todos somos honestos, combatiremos la corrupción. Han dejado de ver al panista Ricardo Anaya como un candidato competitivo. Estamos convencidos de que en esta elección hay dos proyectos, el que encabeza José Antonio Mid, que mira hacia adelante, que quiere que México avance, que quiere cerrar brechas y detonar el potencial, y el otro es el proyecto que Encabeza Andrés Manuel López Obrador, que no cree en las instituciones, que cree en la voluntad de una sola persona, que no cree en la ley, que quiere la impunidad y la promueve, hablando de amnistía a los criminales. En tanto, el candidato del frente, Ricardo Anaya, no pudo superar las contrariedades inherentes en el propio frente y por lo tanto ha dejado de ser una alternativa.